Hoy mi vida es solitaria, a un lado la mujer que amo, la cual en buenas y malas me ha apoyado, al otro el rap que no dejaré por nada, envidiosos ya no se acercan, ven mi cara y la suya la bajan de vergüenza, traicioneros, mi filosofia es si voy a hacer algo, lo tengo que hacer bien, y si alguien me obsequia una cosa, le estare agradecido toda la vida, aun asi me obsequie mala vibra, no soy un mal agradecido, y mientras pueda ayudare, al ser que ocupe ayuda, el pinche una recompensa consecutiva de una buena accion, todo tendra sentido despues de la reaccion, si vas a hacer algo, hazlo con pasion, si no para que haces la ocasion, a veces llegan ocasiones, donde se nos obliga a tomar dificiles decisiones, momentos malos, momentos donde hay tensiones, pero no te recomiendo que por eso te rindas y llores, no. Mi padre me enseño que el esfuerzo es lo mejor, que si me rindo es por favor, el me ha demostrado que no existe el miedo, que si lo tengo es solo en mis sueños, y que si tengo sueños haga todo por cumplirlos, hoy no le quedo mal a nadie, cumplo con todo lo que puedo y donde debo, he aprendido a no quedarle mal al jefe, ni a la dama, soy un caballero ante ella, he aprendido a ser el hombre, ese hombre que tu ves, el que juzga sin conocer, yo sigo firme, tengo con que demostrarte, que ese es salir adelante, soy consciente de llevar en alto la frente, que si tropiezo no debo dejarme caer, que si caigo tengo que levantarme, y si alguien me supera, o es mejor en algo, no dejaré que en mi domine la envidia, con honor tengo que felicitarlo, hoy solo quiero yo ser, solo hoy todo daré, para mañana conocer, sé que me espera ese bello amanecer, donde no existe lo imposible, fue lo imposible, ya lo superé, ni lo imposible a mi me impide, seguir adelante, no me fijo en quien tiene mas, o en quien lo hace mejor de mi, solo saco todo, sin voltear atrás, de mi saco todo, sin de nadie nada esperar, no me rindo cuando las cosas van mal, mucho menos me rindo cuando la recompensa, cerca está, me es más valioso el respeto que unas cuantas monedas, yo sonrio aun con penas, si, aun con penas, yo sonrio, la vida así, el mundo gira, Una recompensa consecutiva de una buena acción Todo tendrá sentido después de la reacción Si vas a hacer algo, hazlo con pasión Si no para qué haces la ocasión A veces llegan ocasiones Donde se nos obliga a tomar difíciles decisiones Momentos malos, momentos donde hay tensiones Pero no te recomiendo que por eso te rindas y llores No Cuando entendí que cada línea en un dibujo Al unirse con otra forma en una figura especial Fue cuando le comencé a poner atención a cada suceso de mi vida Allí fue donde me di cuenta que no vine a no hacer nada Vine a crear algo nuevo para todos los que me rodean Algo nuevo, proyectos de beneficio Hoy comprendo que lo importante no es solo el dinero Sino el que has aportado a este mundo En los viejos tiempos un doctor estudiaba para salvar vidas Un abogado cumplía con justicia Un soldado defendía a su nación Pero hoy ya no es así Todos prefieren el dinero antes que ver si está bien tu corazón Los gobiernos se burlan de la gente que no piensa Hoy el pueblo es la importante pieza No esperes ver la revolución con armas La revolución comenzó cuando aportamos con palabras Los jóvenes escribimos realidad, realidad, hechos que vivimos Por gente de poder que el país ha reprimido durante muchos años Miro gente que se droga, se mata Por no sentir lo que en la vida pasa La solución fácil a este mundo es la muerte Pero tienes que dejar algo en el mundo para irte Algo positivo que ayude a los demás Verás, no estará de más Yo solo quiero dejar aprendizaje con ejemplo propio De lo que viví en este viaje No quiero contagiarme de absurdas cosas que traen Mal homenaje El Nexo Una recompensa consecutiva de una buena acción Todo tendrá sentido después de la reacción Si vas a hacer algo, hazlo con pasión Si no, ¿para qué haces la ocasión? Bien, pues sí, bien Yo solo yo lo puedo asegurarse ¡Han Story